Por supuesto que tengo las manos limpias, estoy lavado, higiene, tabla, con un trapito bajo para que no se le mueva. Yo tengo tres tablas, una para acá, así que cada uno lo tengo que lavar, yo no quiero ir a salir de la televisión. No mentales a la niña del pantalón bordo, si quieres sentarse allá por favor, siéntese, así que no se haga problema. Llenamos de las sillas blancas, si están más cómodas, la mandé para allá, pero siéntense. Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a cortar el tomate en cuadraditos, ¿eh? Cuadraditos. ¿Ven? Primero lo corto a trabajar, después lo corto en tiras en cuadraditos de aproximadamente un centímetro por un centímetro. Esto es lo que voy a hacer con el tomate. Ustedes me dirán, no es muy grande, nada, no sé yo, a mí me gusta que se uno sienta el sabor, el pedacito de tomate en la salsa. Si después queremos, no, que esté bien lisa, que hay gente que quede bien lisa la salsa de tomate, este tomate es de la pinta en el limón froncista. Así que lo voy a hacer, vamos a poner, para darle un toque de... Si no, no le hago mas ojo. No, no voy a la parte, hasta las manos, si yo... Aguarde mis manos me quedan. Uso los morrones, ¿cómo quedamos los morrones? Esta técnica, la sacamos, la ropa de abajo, y lo... Lo tengo ya, que ahora ya no sé que lo pongo. Si voy le, voy a realizarlo. Si quiero, a las 8 y 10 quédate en un cortadito del partido. Vengo el rato, ahí... yo no le dejo ninguna vela blanca y ninguna semilla así, entonces le usamos la base, la base de abajo y después lo voy trabajando con mi cuchillo esto tiene una forma bastante rara y mi cuchillo no está perfecto esto no lo uso, lo tiro con la mano y con la punta del cuchillo si me queda con la punta blanca que son bastante amargas y a los picantes, cuando ustedes trabajan en un ají morrón picante, la semilla es muy picante lo más picante de un morrón es la semilla, si es morrón no, si es morrón es morrón es el único país que yo no se usa mucho los morrones picantes bueno, en toda la cocina, el pollo, los cuantos cuadraditos primero me tiras, tiras, tiras 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 tiras